Sí, sí. Bueno. Un curso barista que es para manejar un bar. Sí, muy muy forzado, sí. Ah, mirá vos. Qué interesante, Rosario. Mirá vos, es muy interesante, eh. Sí, sí. Apasionante, diría. Bueno, tengo acá la entrega de Lucas, pero voy a esperar a que se conecte. Sí. Y voy a abrir el proyecto de la clase pasada. Acá no. Hoy es clase 16, si mal no recuerdo. No, clase 18. Ah, ah, perdón. Sí, sí. Falta imagen, ¿no? Sí, yo me cuelgo y no comparto la imagen. Y todo bien, hago la mía encima. Llegamos a la clase 18 y es que parece que no, pero cuando lleguemos a la clase 22, ahí ya pasamos la mitad del curso. Sí, sí, se va rápido realmente. Sí, son 43 clases, parece que es mucho, pero se va rápido. Voy a copiar el... ¿Qué hice? Lo cerré. Bueno. Lo quería copiar. Voy a copiar el proyecto como clase 18. Copy. Clase 18. Y vamos a empezar a trabajar el tema de la base de datos. Yo necesito la utilidad Files. Sí, necesito la utilidad, ¿sí? Pero la tengo que reorganizar. ¿De acuerdo? Esto que empiezo a hacer hoy es la base del proyecto final. ¿Sí? Y tengo que reutilizar. ¿Va a haber documentación? Sí, va a haber documentación. Pero no sobre la utilidad File. Voy a borrar esta documentación. Sí. Va a haber una WII. Una Graphic User Interface. Sí, va a haber una WII. Exacto. Pero no va a ser esta, va a ser otra. Dejo el paquete WII. Sí. Total, cualquier cosa, esa WII está en el proyecto clase 17. Tenemos la utilidad. Necesito el test file, no para el proyecto. Pero sí podemos arrastrarla acá. Sí. Porque este es un paquete de utilidad que lo vamos a usar siempre. Es más, cuando ustedes necesiten en otro proyecto incorporar archivos, bueno, se copian este paquete y está. Pero hoy nos toca trabajar con la base de datos. Y voy a encender en mi desktop el paquete ZAMP. Enciendo el paquete ZAMP. ¿Sí? Para tener un servicio de base de datos. Ah, ya está encendido. Un servicio de base de datos MySQL MariaDB. Es MariaDB en este caso. Vamos a tener un servicio MariaDB. Necesitan tener MySQL o MariaDB. Lo más cómodo si no lo tienen. Sí, instalen. Instalen. Si no lo tienen. Sí. Buenas Julián. ApacheFriends.org. Entran acá y se instalan el paquete ZAMP que está para Windows, Linux, Mac. Sí, se descarga en este paquete y van a tener Apache Web Server MariaDB más PHP. Nosotros usamos MariaDB. Digo esto porque es lo más fácil de instalar. Porque instalar MySQL les puede traer problemas. Sí. Si no lo saben instalar. Tiene algunas complejidades. Entonces, teniendo el paquete ZAMP, tenemos el servicio de base de datos. Pero cuidado, si no lo quieren instalar, no lo instalen. Sí. Porque ahora les voy a mostrar una alternativa a esto que es... O sea, yo voy a empezar el ejemplo con el servidor localhost. ¿Sí? Pero la verdad que estoy usando FreeTouch. FreeTouch o cualquier otro. Si yo pongo... Remove MySQL. O MySQL. Voy a poner... Aparece un servidor. FreeMySQL. Voy a poner... Voy a poner... Aparece en varios servidores gratuitos. ¿Sí? Que podemos usar. Y yo estoy usando mucho FreeTouch que me da resultado. ¿Qué pasa? Es un servidor... ¿Sí? Gratuito online. En donde yo puedo colgar la base de datos acá. Y podemos hacer que todos los sistemas que hacemos apunten a esta base de datos. Y listo. No hay ningún inconveniente. Obvio que esto es para estudiar. No lo usen para producción. A estos servicios gratuitos. Porque es muy lento. Y porque en cualquier momento se puede borrar la base de datos. ¿Sí? Pero bueno. Es una alternativa. Incluso para los que están un poco más experimentados en base de datos. Hay una opción. ElephantSQL me encanta. Porque es lo mismo pero con PostgreSQL. Hola Miguel. ¿Sí? Decía. Esto es exactamente lo mismo. Pero con PostgreSQL. ¿Sí? Y es mucho más estable en este caso. Más seguro. ¿Sí? Y con esto se pueden registrar gratuito. Y tienen un servidor de base de datos PostgreSQL. No lo instales David. No te preocupes. Sí. No lo instales. No lo vamos a usar. Por ahora empiezo localhost. Pero después voy a migrar a uno de estos servidores. Y listo. ¿Sí? Va a quedar así. ¿Sí? Bien. Pero bueno. Es una forma de empezar. ¿Sí? Lucas Crossy no entró todavía. Perdón. Lucas no. Tomás Crossy. Lucas es el hermano. Digo porque le tengo que corregir el trabajo. Bueno. Esperemos. Seguramente en un rato entra. Bien. Con respecto a la base de datos. Hace falta un cliente. Tenemos un servidor. Y hace falta un cliente. Por ahí los que hicieron el curso de MySQL con nosotros. Están muy acostumbrados a MySQL Workbench. Como cliente de base de datos. Hicieron todo el curso con este programita. Que está bueno. Sí. Está bueno. Sí. Pero no es el que voy a usar yo. Sí. Sí. Está. Yo normalmente enseño este. Exacto. Enseño este. Pero no. Acostumbro usar otras cosas también. ¿Sí? Hay uno. Hay un cliente de base de datos que deberían tenerlo en cuenta. Diviver. Porque el Workbench es de Oracle. ¿Sí? El Workbench es de Oracle. Esa pregunta, Julián, es compleja. Y ahora te voy a explicar por qué. Lo que ocurre es que en MySQL no se usa tanto Workbench. Se usan otras cosas. ¿Sí? Pero no hay que pensar que todas las bases de datos son MySQL. El problema es que existen Oracle. El problema es que existe Oracle. El tema es que existe SQL Server. Pogre. DB2. DBM. ¿De acuerdo? Y curiosamente lo que ocurre es que SQL Server de Microsoft tiene su propio cliente que se llama Management Studio. Y Oracle también tiene un propio cliente que me olvidé el nombre en este momento. ¿Sí? Pero tiene un nombre. Me lo olvidé. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, claro. El tema es que cada base de datos tiene un cliente más común. ¿Sí? Y sí, partí de la 17, pero modifiqué cosas. Vacié los paquetes y me quedé con files. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y... Por ahí, cuando hablamos de un cliente que sea multibase de datos, son muy famosas las herramientas TOAD. ¿Sí? Hola Tomás, ahora vemos tu trabajo. Buenas tardes. Buenas noches. Decía, cuando hablamos de un cliente que sirva para todas las bases de datos, empieza a ser muy conocido las herramientas TOAD. ¿Sí? TOAD es un cliente que puede trabajar en todas las bases de datos. Es muy famoso en ese sentido. ¿De acuerdo? Funciona en Oracle. ¿Sí? Este... Este... En ciencia de datos. ¿Sí? Edge, IBM, SQL Server, SAP. Ahí funciona para todas las bases de datos. TOAD. Pero... TOAD tiene un problema. El problema es que es privativo, es pago. A lo sumo se pueden descargar una versión que dura 30 días, pero es pago. ¿Sí? 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 Entonces, diviver es un equivalente. Diviver IO. ¿Sí? Es un equivalente y es totalmente libre. Diviver es este que tengo acá. Perfecto. Es este que tengo acá y funciona con cualquier base de datos. Se conecta a cualquier cosa. Yo puedo elegir MariaDB, Pogre, MySQL. ¿Sí? Oracle, SQL Server, SQL Lite. Exacto. Exacto. Y se conecta a cualquier cosa. Derby. Derby es una base de datos que trae Java, pero que funciona en memoria RAM, no en disco duro. Entonces, claro, cuando cerramos la base se borró todo. Pero está buena para hacer testing porque funciona muy rápido, porque funciona en memoria. ¿Sí? Entonces, está bueno este cliente. Está bueno tenerlo en cuenta. Si lo pueden hacer en Workbench, no hay ningún problema. De todos modos, yo no voy a usar ni Workbench, ni Diviver. ¿Sí? Ahí está el tema. No voy a usar nada de eso. Hay un solo problema que le veo a Diviver. Y el problema es que tarda mucho en arrancar. Pero no es que mi máquina es lenta. En otras máquinas rápidas, tarda mucho en arrancar. Es la única contra, pero es totalmente libre. Y funciona con un montón de bases de datos. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno. Bien. Tiene un Cloudbeaver. No sabía. No sé cómo será. Después lo voy a probar. Ahora. ¿Sí? ¿Cuál voy a usar? Se van a preguntar. ¿Qué cliente voy a usar? ¿Sí? Bueno. Ni Workbench, ni Diviver. Voy a usar el NetBeans. El NetBeans puede ser cliente de base de datos. ¿Sí? Y cliente de cualquier base de datos. ¿Sí? NetBeans puede ser cliente de Oracle, de Postgre, de SQL Server, de MongoDB, de lo que fuera. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno. Y no digo que es el mejor cliente. Yo digo que puede ser cliente de cualquier base de datos. ¿Sí? A mí me parece mejor usar Diviver o MySQL Workbench. Pero, ¿por qué me quedo con NetBeans? Porque yo quiero que la base de datos, la documentación del proyecto, todo, esté acá. Si yo no quiero tener por un lado, ¿sí? El código de la base de datos, por el otro lado la documentación, por el otro lado, ¿sí? El código del proyecto. No, yo quiero todo en uno. Entonces, a mí me gusta esta idea porque uso un solo programa para todo. Y yo subo después un solo proyecto. Y está todo. Está la base de datos, la documentación, todo. Por esa razón me gusta esta idea de usar Workbench. ¿Sí? Otros IDEs no permiten hacer esto. ¿Sí? Por esa razón sigo mucho con NetBeans. ¿Sí? De acuerdo. O sea, otros IDEs no les va a dejar hacer esto. O, corrección. En el caso de Eclipse y de Spring Tool Suite. Tienen la posibilidad de instalar un plugin que lo que hace es incrustar Diviver. O sea, acá dentro del IDEs empiezan a abrir Diviver. Tienen esa posibilidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Es lentísimo. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Se vuelve demasiado lento. Entonces, no está tan bueno en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se vuelve ya de por sí. Eclipse está haciendo... ¿Sí? Está siendo bastante lento. ¿De acuerdo? Entonces, no está bueno. ¿Sí? Claro. El test file estaba en el paquete test y lo copié. Lo moví acá adentro, David. ¿Ves? Acá lo tengo. Estaba en el paquete test y lo moví. ¿Sí? Bueno. No está bueno hacer ese tipo de cosas. De incrustar un programa dentro del IDEs. Pero, bueno. Eclipse y Springtour Suite lo permite. Pero no me gustó la solución realmente. Pudiendo hacer el IDE perfectamente cliente. ¿Sí? Es un temita que hay. Y... ¿Cómo hago? Voy a cerrar WordBench. ¿Sí? Y voy a crear un nuevo paquete. ¿Sí? New Java Package. ¿Sí? Y va a ser la ruta de siempre. RORCentro8.curso.java.sql. ¿Sí? Y acá vamos a poner todos los códigos SQL. ¿Sí? Pero antes quería... Ya que entró Tomás. ¿Sí? Queríamos... Sí. Terminar. Este... Me presentó acá su versión del trabajo. Lo vamos a probar. Lo vamos a revisar. ¿Sí? Y... Si está bien. Bueno. Ya tendría el aprobado. Cuidado. Ya lo tengo en el disco duro. Lo voy a borrar. Ahora sí. Lo descargo. 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 Gracias. Entiendo que es este. Sí, se ve bien. No, Lab 1 tiene fecha del miércoles. A ver. Sí, Lab 1, perdón. Ahora se actualizó fecha de hoy. Sí, 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 sí. Claro, estaba hecho con otra versión de Java. Sí, pero con una versión de Java más moderna. Le vamos a decir que retroceda a Java 11. Bien. Corregido el UML, porque puede ser que tenía flecha, ¿no? Acá. Y... Sí. Bien, claro. Sí, sí, sí. Claro, habías hecho las clases en plural. Y... Sí, sí. el atributo cuidado, el set nombre debe ingresar el nombre ahí te hiciste una ensalada porque no te olvides, se ve que algo tocastes y modificaste ahí y si lo generas de nuevo, te corrige ese problema hola Juan, ¿cómo estás? bien, Carlos, ¿vos cómo estás? todo bien, todo bien alegro, buenas noches para todos hola, buenas noches ¿cómo andan? Carlos, interrumpo un segundito dale, dale dale Crosi sí, por ejemplo Di Zanzo presente Díaz Juanca Quispe presente Lopardo Pacheco presente Mones Ruiz Noya Canciani Porteo Ramírez Rodríguez Rodríguez Guerrero Listo ya está bien yo veo 10 presentes ¿10 presentes? 10 personas presentes digo yo lo vi lo vi vocalmente ¿tenés 10? sí, estamos perfectos ah, perfecto bueno, Bárbaro gracias Juan un abrazo buen fin de casa un abrazo saludos sí, David estás presente no te preocupes bueno seguimos con esto perdón que vuelvo al chat sí, suele pasar por la inexperiencia a veces y te mareás y tocas sí y no hay que olvidarse que en realidad uno borra los getters y setters y el IDE lo genera perfecto y no hace falta tocar más sí, o sea yo toco acá encapsulado para que ponga privado y los hace perfectos bueno ahora la aplicación test sí y a ver cómo ejecuta bien hasta ahí ejecuta bien la única observación es ese getter y setter que vi sí y ahora te digo otro problemita pero no importa es menor sí este atributo nombre radio sí en realidad no no tiene ningún sentido eh ninguno vos lo borrás lo borrás de acá sí ¿ves? y yo ejecuto el programa y creo que va a funcionar todo sí no es un atributo el nombre de radio creo que funcionó todo sin ningún problema sí no es un atributo el nombre de radio el nombre de radio cuando el auto tiene una radio es un parámetro es un parámetro que pedimos para construirle su propia radio pero no un atributo eh no tiene el peso de atributo sí es el único detalle un getter y setter pero está bien Lucas está aprobado sí entonces acá le voy a poner sí aprobado y me sí perdón disculpame yo no sé por qué sí bueno me confundo con tu hermano ah sí ah jajajaja 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 fue alumno mío pero hace con más de 10 años ya no me acuerdo sí hace hace más de una década y claro ahora es otro otro profe de programación creo que en el centro 28 si no me acuerdo sí bueno a veces hablamos sí hablamos bien ahí te cargo Tomás el aprobado lo lo presentaste en la plataforma dale presentalo y avísame que bueno vos presentalo y me me avisas que te lo cargo también sí así ya queda todo completito completamos el trámite Tomás sí ahí está y yo voy abriendo la plataforma para cuando me digas si está cargado ya lo tengo sí bueno los que no lo entregaron igual pueden entregarlo aunque pasó la fecha no se hagan problemas yo lo voy a corregir igual no no tengo inconveniente bien objetos ahí cargué la plataforma así que así que cuando Tomás me diga lo lo corrijo bien bueno decía creé el paquete SQL y acá voy a abrir un SQL new sí SQL file sí subís el link de Github nada más ven que yo digo new SQL file si no tienen SQL file a mano van a other sí other y luego de eso other no other y eligen SQL file siguiente y nombre del SQL le voy a poner DDL DDL guión bajo base colegio vamos a hacer un sistema de un colegio va a tener dos tablas DDL base colegio y el tipo de base si María DB sí Rosario ya vuelvo ya vuelvo le pongo este nombre que igual te lo pego en el chat y ahora te muestro le puse como nombre DDL data definition language base colegio en María DB porque a lo mejor la podemos tener en Oracle en Postgre en cualquier otra base finish y me creo el archivo y como es que hice a ver Rosario clic con el botón derecho new y luego fui acá other y luego sí y luego other y el primero es SQL file sí y ahí siguiente y le pones nombre sí sí vos que base de datos tenés MySQL o MaríaDB tenés el paquete SAMP o tenés MySQL instalado MySQL bueno ponele MySQL hay que tener en cuenta que sí no claro si tenés el SAMP y usás la base del paquete SAMP es MaríaDB en realidad aunque el botón diga MySQL ¿de acuerdo? o sea si vos la base la encendés desde el paquete SAMP yo lo tengo para Linux ¿sí? si vos la base la encendés desde acá ¿sí? aunque acá diga MySQL vos tenés MaríaDB el paquete SAMP originalmente traía MySQL pero ahora si vemos que si trae MaríaDB pero sigue diciendo ahí MySQL por más que uses Wordbench si vos encendés la base de datos desde ahí es MaríaDB lo que ocurre es que vos ¿sí? podés usar MySQL o MaríaDB y usar el driver de MaríaDB sobre MySQL y el de MySQL sobre MaríaDB y sobre Wordbench te podés conectar a cualquiera de las dos porque son clones una es una copia de la otra ¿de acuerdo? entonces es lo mismo más o menos la historia es así MySQL se creó a principios de los años 90 como una base de datos libre para reemplazar a Debase y que sea un servidor de base de datos libres porque estaba Oracle, IBM SQL Server y eran todas pagas entonces se creó MySQL libre ¿sí? después de un tiempo la compró Sun Microsystem porque necesitaba una base de datos Sun Microsystem era una empresa que era dueña de Java del sistema operativo Solaris de Star Office que era el sucesor es el antecesor del libre office un office libre ¿no? y tenía varios VirtualBox tenía si tenía varios productos ¿sí? Sun Microsystem era una empresa que estaba en condiciones de competir con Microsoft porque tenía sistema operativo sistema de oficina Solaris era un caño realmente como sistema operativo era muy bueno tenía la base de datos ¿sí? tenía tenía todo ¿sí? y hice David clic con el botón derecho New Other ¿sí? Other y elegí SQL File decía Sun Microsystem tenía todo para competir contra Microsoft ¿sí? había creado Java tenía lenguaje de programación virtualización sistema operativo sistema de oficina base de datos todo y aparte tenía hardware ¿sí? tenía terminales propias tenía todo ¿sí? tenía software para su propio hardware y para el mundo PC ¿sí? y lo que ocurrió es que Oracle el gigante de las bases de las bases de datos compró Sun Microsystem ¿por qué lo compró? no le interesaba la empresa le interesaba Java por eso lo compró y Oracle se fue deshaciendo de a poquito de todo el software que tenía Sun Microsystem porque le interesaba a Java nada más y en realidad también se está deshaciendo ¿sí? se está deshaciendo de Java es una empresa muy muy curiosa es muy destructora este Oracle destruye todo y curiosamente si fue por ejemplo para decir el sistema operativo Solaris lo discontinuó era muy buen sistema operativo Oracle lo discontinuó después por ejemplo lo que era el Star Office lo regaló a la Apache Software ¿sí? lo que era este .sql la extensión la pone sola David ¿sí? lo que era el hardware lo discontinuó ¿de acuerdo? Oracle destruyó todo y curiosamente a Oracle el software que menos le interesaba de todo ¿sí? era el MySQL porque era competencia porque Oracle ya tiene su propia base de datos que se llama Oracle no le interesaba MySQL ¿sí? pero sin embargo ¿sí? lo tuvo que mantener porque no lo tuvo que mantener porque en realidad el problema que hay es que es el más usado ¿de acuerdo? o sea el tema que tenemos con MySQL que lo usa Google lo usa Facebook lo usa Amazon lo usa YouTube OLX Mercado Libre eBay todas las principales empresas usan MySQL es la base de datos más usada entonces lo mantiene pero así de pocas ganas ¿sí? el primer creador de MySQL antes de que lo compre Sun Microsystems como ve ¿sí? como ve esta acción ¿sí? de desinterés de Oracle por MySQL ¿sí? lo que hizo fue clonar MariaDB porque software libre lo puede hacer ¿sí? porque prevé que mañana Oracle lo puede volver lo puede volver privativo el dueño de un software libre tiene la libertad de volver privativo su software ¿eh? cuidado o sea Oracle está en su derecho a hacer que MySQL mañana sea privativo pero cuidado lo que dicen las leyes de software libre es que si mañana es privativo lo hecho hasta hoy es libre ¿sí? entonces cualquiera puede tomar la copia de hoy y seguir trabajando con ese código no hay ningún problema entonces claro previendo el creador original de MySQL previendo de que mañana puede ser privativo lo que hizo fue copiar el código y continuar con esa copia como María de B pero son dos clones exactos no van a tener problemas en ese sentido ¿sí? y bueno no sé que de qué trata eso David Creative Commons normalmente trabajan bajo licencia GLP GPL claro para software libre está GLP así que son el cronograma de licencia que da GNU no sé qué qué dice Creative no la vi nunca sí pero para software libre GPL que lo da GNU bueno los fanáticos de Wordbench en realidad pueden seguir usando Wordbench si alguien quiere usar Wordbench y no le gusta esto ¿sí? se puede hacer ah bien sí puede ser puede ser lo que ocurre es que hay que ver cuánta gente quiere usar esa licencia ¿sí? bueno ah bueno voy a revisarlo un poco más pasa que en la industria el estándar GLP sí ese es el estándar bueno decía si alguien quiere seguir usando Wordbench ¿sí? puede abrir Wordbench ¿sí? se conecta y acá digo archivo abrir ¿y qué pasa? vamos a browsear el lugar a donde está el proyecto entramos al código fuente y abrimos el SQL de acá y pueden trabajar desde Wordbench sin ningún problema y luego guardan ¿sí? y están guardando adentro del proyecto esa es una posibilidad si ustedes no se llevan bien con este programa bueno pueden seguir usando ¿sí? Wordbench o lo que quieran pero la base tiene que estar acá adentro ¿sí? porque cuando me entreguen el trabajo final yo tengo que ver y ejecutar la base ¿de acuerdo? tengo que ver y probar la base de datos ¿de acuerdo? no me la pueden ocultar no puede ser que no tenga yo acceso a la base de datos para revisar qué es lo que tienen DAO es data access object esperame dos clases que lo vamos a estar haciendo dos clases o una clase más o menos ¿sí? es patrón de acceso a datos bien ahora voy a empezar como localhost ¿sí? voy a empezar como localhost o sea voy a empezar a trabajar en la base de datos local y después vamos a trabajar sobre un servidor remoto ¿sí? para ver las diferencias yo en NetBeans elijo acá sobre qué conexión quiero trabajar tengo configuradas varias conexiones y elijo localhost porque voy a trabajar en el servidor local teniendo un servidor local claro muy bien Rosario el tema es que ustedes no tienen ninguna porque ustedes es la primera vez que usan NetBeans para conectarse a una base de datos entonces lo que voy a explicar lo que voy a explicar es cómo hacer que NetBeans tenga acá la conexión lo primero que necesito es el driver ¿sí? el driver para descargar drivers nada mejor que Maven Repository Maven Repository aunque no usen Maven porque no lo estamos usando ¿sí? todavía no estamos usando Maven después lo vamos a usar con Ivernet ¿sí? aunque no usen ¿sí? este Maven está bueno para descargar cualquier driver porque acá están todos los drivers del mundo y están bien organizados entonces entro a Maven Repository esta es la URL y puedo usar el driver de MySQL o MariaDB yo les recomiendo MariaDB ¿por qué? porque ocupa menos espacio ¿sí? yo pongo MariaDB y entro acá al primero MariaDB Client actualizado el 3 de mayo del 2021 ¿sí? ahí está entro y ven que aparecen todos los drivers bien organizados fecha por fecha si yo pongo MySQL se arch me dice MySQL connector J entro y tiene también todas las liberaciones del driver MySQL pero el driver de MySQL pesa como 5 megas y el de MariaDB pesa 1 sí la última versión del driver de MySQL fue la 8 liberada en abril 2021 pero ocupa menos espacio MariaDB por eso yo voy a usar este pero pueden usar cualquiera ¿sí? entro cuidado la última versión mayo 2021 que pasa es alfa cuando dice alfa beta MRCDMR cualquiera de esas siglas significa que no es una versión terminada es una versión a prueba y no resulta seguro usarla por esa razón me voy a quedar con la 272 porque puedo tener problemas ¿sí? yo siempre uso todo lo estable la 272 es de enero del 2021 ¿ven qué? hay mucha información y toda organizada entro a la 272 ¿sí? y si bien todavía no uso Maven porque si yo uso Maven no necesito ni siquiera descargar el driver simplemente coloco esta dependencia en el archivo de configuración de Maven y ya está si bien yo todavía no uso Maven lo que puedo hacer acá es descargarlo esto es mejor que ir a buscar los drivers al fabricante del driver ¿sí? me lo voy a descargar de acá me lo descargo y lo tengo en la carpeta de descargas un consejo un consejo sí a ver me lo descargué acá está control x se tienen que crear en alguna parte del disco duro la carpeta drivers yo ya la tengo y acá pegan todos los drivers de java esta carpeta es para poner todos los drivers de java si ya tengo tengo bueno los temas de primeface que es un driver que uso json jcalendar mariadb mysql poi es una librería para crear libros de excel o documentos en word y el driver de postgre yo ya tengo el 272 pero como de acá futuro vamos a usar muchos drivers se van a preguntar ¿dónde está el driver? bueno se lo pegan acá ¿si? y listo así lo tienen siempre disponible entonces tenemos el driver si es que no lo instalas al driver lo copias lo descargas y lo pegas en una carpeta de driver no hay instalación del driver en java si lo que vamos a hacer ahora es decir la netbeams que voy a usar ese driver podría ser como plugin ¿si? el driver en realidad cualquiera de estos drivers dicho sea de paso miren 618k pesa el de maria db 2.3 el de mysql voy a voy a abrir el voy a abrir el de posgre por ejemplo ¿si? el driver en realidad no es un driver como el del sistema operativo ni tampoco es un plugin es un conjunto de paquetes en java ven que es un archivo .jar es un programa de java pero no se ejecuta porque no tiene un método main para ejecutar ¿si? yo por ejemplo voy a descomprimirlo ¿si? lo descomprimo y en realidad ven que tengo todas las carpetas del driver y tengo los archivos .class o sea el driver es nada más que un conjunto de paquetes en java nada más que eso ¿si? eso es el driver se incrusta en netbin o se incrusta en el proyecto rosario eso es lo que ocurre ¿si? voy a agregar el driver pero cuidado esto no significa que mi proyecto se está conectando a la base de datos yo voy a agregar el driver nada más para que netbin pueda ser cliente de mi base de datos pero no es que lo agrego en el proyecto para que mi proyecto se conecte a la base eso es otra etapa primero por acá voy a service database database y claro bueno yo tengo varias conexiones quiero agregar la conexión localhost o quiero mostrarles cómo se agrega la conexión lo que voy a hacer yo es borrar la conexión localhost si la borro porque si no no les puedo mostrar cómo agregarla si acá en database new connection nueva conexión y me pregunta qué quiero quiero maria db oracle podre o qué seguramente ni siquiera tienen maria db si remove de acuerdo seguramente ni siquiera tienen maria db hay que decir new driver si si no lo tienen new driver de acuerdo y acá add y vamos a browsear el lugar del file system en donde está el driver si bueno ahí lo encontró me dice que la clase principal es or maria db jdbs driver perfecto nombre del driver el que quieran en mi caso maria db compatible con my sql entonces agregué el driver correcto me siguen hasta ahí bien siguiente me pregunta el host el puerto el nombre de la base no nos conectamos a ninguna base el usuario y el password en mi caso no tengo password quería mostrar que todo este formulario arma esta string de conexión si arma la string connection que esta string connection la vamos a necesitar nosotros después para conectarnos a la base si yo digo test connection intenta conectarse y acá me dice exitosa exitosa si fin te dio error en donde te da error no te conecta o en el driver encendiste la base de datos en el paquete sam si bien pusiste localhost puerto 3306 ninguna base de datos y el usuario y la clave bueno si acomoden bien y te da error si vos abrís wordbench wordbench se conecta si wordbench se te conecta ahí estoy abriendo mi wordbench si yo entro por acá localhost y se te conecta entonces acá clico en el botón derecho edit connection si y ves que es lo mismo acá tenemos que tener los mismos datos que en el otro formulario si quizás tenés clave distinta habría que ver también el error si que error te da porque por ejemplo una cosa si a ver si yo pongo mal la clave test connection y me dice no se pudo establecer agrando un poquito si agrando un poquito un poco más y me dice acceso denegado o sea está mal el usuario o la clave si yo pongo root 2 está mal el usuario si entonces también acceso denegado está mal el usuario la clave ahora si yo pongo una base de datos que no existe si también acceso denegado a esa base de datos pero si yo pongo mal el host o tengo mal el puerto ahí me va a decir cool not connect si socket file fallo el socket si no están dando entonces habría que ver ahí el tipo de error ah 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 claro si bueno es que realmente no sé si te están dando la base rosario no lo sé pero hagamos una cosa si si pero no no lo reinstalen ahora no reinstales el sam ahora ni tampoco el warbench ni nada hagamos una cosa miren un ratito porque yo voy a empezar con una base de datos local si como si fuera warbench si como si fuera warbench voy a empezar si pero luego de eso vamos a usar un servidor remoto y ahí créanme que las cosas son más fáciles eso es lo que ocurre si hacemos así empezamos localmente y después vamos a un servidor remoto así que bueno y no no me anda ahora no sé qué toqué localhost si y ahora sí que la rompí qué hice acceso acceso denegado sí por eso esperen un ratito sí y lo rompí estaba andando rompí el mío desconnection root password localhost 3306 si este se conecta si se conecta si y por ejemplo quiero ejecutar show data basis si show data basis quiero ejecutarlo y funciona pero el mío lo rompí todo hagamos una cosa empiezo de nuevo por las dudas new connection si maria db siguiente borro la base test connection succeed y finish entonces tengo acá para escribir en mi base de datos local si ahora estamos desparejos porque no todos tenemos la base de datos funcionando entonces entonces si vamos a usar todos un mismo servidor porque no se puede si se puede yo tengo este servidor después con tiempo pueden iniciar un proceso de registro gratuito y en realidad pueden probar muchas bases de datos porque yo pongo remove my sql y hay un montón de servidores libres para hacer prueba o incluso si alguien tiene un hosting web como hostinger sideground y está pagando por un servicio puede usar la base de ese hosting no habría ningún problema si y curiosamente yo que ya me registré voy a compartir bueno tenés un problema en tu pc rosario algo tenés mal ahí si prender a fuego tirarla por la ventana reiniciarla pero hay algo mal si no podés cerrar hay algo mal decía voy a compartir los datos si de mi base y que tenés dos compus una para ver la clase y otra para hacer eso para hacer las pruebas ah que mala suerte opa hace mucho que está ahí en el técnico si está todo caro para arreglar y resolver la por qué está entubada suele pasar lo que pasa es que a veces hay equipos que entran en una situación que no tiene sentido repararlos y uno se queda meditando porque voy a gastar un montón de plata si y ya es vieja la máquina y no tiene sentido arreglarla pasa pasa si suele pasar ustedes piensen que la notebook que yo necesito para dar las capacitaciones cuesta 200 mil pesos o más si para poder mantener la videoconferencia grabar abrir los programas no se olviden que todavía falta abrir los servidores de java enterprise si y bueno es una máquina que cuesta una una plata si obvio que cuando modernice me voy a comprar un gabinete un pc común y corriente no una notebook porque por 50 mil o 60 mil pesos se consigue un pc que sirve para todo eso nuevo pero es un dinero también bien compartí ahí en el chat más arriba los datos si de la base de datos ahora si yo la cree que seguridad tengo si que cosa te pide el password david yo seguí el link que vos pusiste en el chat free https free db.test dashboard lindex claro pero bueno pero esto si ya estás registrado yo estoy compartiendo una cuenta registrada o sea si vos te querés registrar pero no no pierdas tiempo ahora si lo que haces es entrar a free tech nada más a la primer parte no e iniciás un proceso de registro o en cualquier otro de estos viste pero por ahora no 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 hagas eso si yo estoy compartiendo los datos que ahora les voy a explicar para que nos conectemos todos desde wordbench o desde netbeams a esa base y los estoy haciendo públicos si y que consecuencia me trae esto bueno no mucha porque en realidad yo en index entro con mi cuenta de mail y lo que puedo hacer el día mañana es cambiar la password si o cambiar el nombre de la base de acuerdo entonces la cuenta sigue mi sigue siendo mía yo lo que les estoy dando es una credencial para entrar que es distinto de acuerdo pero se puede restringir la seguridad sobre eso y así como creé esta conexión localhost se puede crear la conexión a la base de datos que yo ya la tengo pero claro les voy a mostrar cómo crearla si delete si y acá en netbeams y esta si la podemos poner todos si acá en netbeams hago new connection new connection y digo si del tipo mariadb de acuerdo y driver mariadb si pero seguimos estos datos host ¿cuál es el host? yo acá se los estoy dando remote host en el chat está si remote host es este el puerto sigue igual la base de datos se llama free tech guión bajo colegio el username es el mismo que la base de datos y el password es colegio si remember password test connection si y me dice que hay algo mal si falló porque miren acá no pegué la f ven por eso falló test connection si test connection y me dice succeed exitoso de acuerdo probamos si pero pegué los datos en el chat si que cosa no te deja rosario y completaste todos estos datos acá exactamente igual si no hay nada que esté cambiado el puerto es 3306 y que dice acá arriba debería conectar igual si el puerto es 3306 la base de datos el usuario el password si esta es la string connection la string connection quedó así pegame una captura de la string connection tuya bueno borra el último parámetro si esto borra lo del string connection y probá a ver si resultó está está ahí luchando rosario en realidad si todos empezamos a hacer test connection test connection todos a la vez la base de datos no es lo suficiente veloz para responder y alguien le puede fallar si o sea lo que va a pasar es que todos nos vamos a conectar a la vez y puede haber muchas fallas entre medio y rosario no free vos tenés el driver de MySQL o de MariaDB puesto o sea acá tenés y por qué dice MySQL si si tenés el driver de MariaDB MariaDB si siguiente Maria cambia por MariaDB cambialo a MariaDB si el driver es MariaDB que cambia lo pero cambia lo acá abajo en la string connection pará 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 déjame leer socket file pará pará déjame leer host host remote host dice barra free tech colegio acá acá está mal esta url que aparece en el mensaje david yo puso yo puso yo puso yo puso a donde yo tengo esto no pero a ver a ver no 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 david david el host el host es free tech lo que pasa que yo acá te estoy avisando que el host es este así que la base de datos es esta soy un león el rey de los animales rosario rosario hace una cosa borra el driver borra volvelo a declarar si descargaste el driver versión 272 no si la versión del driver maria de vejava client 272 ah lo lograste bien bueno bienvenido rosario a ver david me dijo ahora me aparece pero esto es un problema me parece que a ver si podés si podés pegar el error si en el test connection me dio bien test connection a ver te dio bien y después hiciste de nuevo y te dio ese time out después le di next y me dio el time out cost free de detech database free de detech guión bajo colegio username free de detech guión bajo colegio me parece que ahí lo erré vamos no para 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 vamos de nuevo vos me decís que hiciste una vez y te dio bien luego hiciste otra vez y te dio ese error tú simplemente cuando me dio bien le di next ah no 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 confirma que ahora te va a dar bien de nuevo no perfecto si le preguntamos a rosario como se pronuncia ella es la profe de inglés ella no nos 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 bueno el tema chicos es que puede ser que alguna vez si dé bien y alguna vez ya no da bien porque porque el servidor gratuito que estamos usando no es gran cosa y puede ser que empecemos a entrar todos a la vez recuerden que no es que cada uno tiene una base estamos usando un servidor gratuito de internet gratuito, no pago y puede ser que en algún momento lo saturemos va a pasar de acuerdo y por eso puede ser que de un error no hay que presionar finish si, de acuerdo bueno, dejo esto dejo esto como documento porque en algún momento lo podemos necesitar y para evitar esa ambigüedad si, a ver si así es más claro si, no, no pero es ambiguo decía y Facundo porque en la nube que es lo que no sería esto una base de datos gratuita online disponible para todos no, no entiendo que le sumaría en la nube si no, no entiendo que sumaría ahí me mataste si que suma en la nube no es esto gratuito y disponible para todos pero me parece que estás confundiendo los términos no, no existe el concepto base de datos en la nube no hablo de gratuito pago si es obvio que Amazon Web Service Google Cloud y la de Microsoft Azure Network son nubes que dan base de datos pero la dan por fuera de la nube si o bien por ejemplo uno podría usar un documento de Google Drive como base de datos si todos accedemos a la vez si pero no no tiene las prestaciones de un SQL si se entiende hay unos servicios muy interesantes de Cloud Computing para Java Enterprise que los da Azure Network Amazon Web Service y Google si que incluyen la base incluyen el servidor Java incluyen una virtualización todo y si si en eso estoy ahora ahora explico este código ahora lo explico decía hay unos servidores de Amazon Web Service de Google Cloud y de Azure Network que tienen toda la nube de virtualización completa con base de datos e incluso tienen una demostración gratuita si en servidor Java Enterprise todo lo que ocurre es que para registrarse hay que dejar los números para registrarse en forma gratuita hay que dejar los números de tarjeta de crédito y a mí no me parece si entonces no me registré si pero hay ese tipo de servicios pero bueno si hay que poner los números de tarjeta de crédito uno dice hasta qué punto es gratuito si o sea dan un año gratuito y después empieza a ser pago y claro y después vos ya pusiste la tarjeta de crédito y resulta que te querés dar de baja y no funciona bien o no lo haces de la forma que ellos exigen teóricamente la baja y te terminan computando un costo siempre pueden existir ese tipo de trampas entonces dije no deja no quiero si yo estoy pretendiendo hacer un script de base de datos para ambiente de desarrollo y ambiente de testing tengamos en cuenta que hay tres ambientes desarrollo testing y producción producción es sagrado no lo tocamos si pero en ambiente de desarrollo y ambiente de testing si es muy común que nos mandemos una macana y querramos empezar de nuevo si es muy común que nos mandemos alguna macana y decimos bueno reiniciamos la base y empezamos de nuevo entonces yo necesito que al ejecutar el script si cuidado acá no voy a poner localhost voy a poner free touch colegio yo necesito que al ejecutar el script si se borre toda la base de datos y empiece de nuevo por esa razón drop database if exist create database colegio use colegio para entrar a la base por eso escribí eso pero cuidado hay un tema lo que pasa es que por ahí los que hicieron con nosotros el curso de mysql están acostumbrados a entrar a la base de datos como root porque la base de datos el servidor de base de datos es nuestro y entramos como root entonces borramos la base la creamos empezamos de nuevo entramos en localhost vale pero cuando yo ejecute esto en el servidor remoto no me va a dar bolilla o me va a dar error acceso denegado a la base de datos colegio por qué porque en el servidor remoto yo no soy root si yo no tengo el derecho a borrar una base de datos a crear o entrar claro soy un usuario soy este usuario no soy root correcto rosario con esta password y me dieron esta base de datos de todas las que tiene el servidor entonces cuando se inicia esa conexión yo ya estoy adentro de esta base de datos no puedo cambiar no puedo crear y no puedo borrar si hay una administración de usuarios pero puede ser que este software en algún momento lo querramos ejecutar localmente si entonces localmente si hay que borrar hay que crear y entrar yo lo que voy a hacer ahora es comentariarlo si pero yo lo puse porque puede ser que en algún momento si en algún momento si querramos trabajarlo de acuerdo de esta forma si yo acá voy a tener el script por eso es ddl voy a tener el script que crea la base de datos ddl y yo necesito que funcione si en no se me ocurrió y para dml que hacemos yo necesito que este script funcione en muchos casos que me funcione acá y si yo necesito que me funcione localmente porque vamos a tratar de hacer un software muy abierto que pueda funcionar en varias condiciones de base de datos si yo entro acá entro a este link si no me acuerdo el usuario y el password lo tendría que buscar y no lo puedo hacer público a ver si me acuerdo podría ser este y el password a ver si me acuerdo parece que si o no no se donde estoy quería mostrar el panel de control evidentemente creo que no entré bueno no 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 entré no 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 entré está mal pero a ver como lo puedo mostrar existe algo lo voy a mostrar así voy a encender no toquen nada ustedes pero quería mostrar algo voy a abrir eso y localhost si localhost barra php my admin o php admin era no php my admin si cuando entro al panel de control tendría que buscar bien el usuario la clave si posiblemente me aparezca un panel así en donde yo puedo trabajar gráficamente dale dale reiniciar el recreo en un rato si yo puedo trabajar gráficamente y crear una base nueva nueva base nombre de la base de datos le voy a poner x por ejemplo crear si y acá me dice crear tabla y le voy a decir si tabla clientes continuar si y acá gráficamente yo puedo decir por ejemplo campo nombre si bar char longitud 20 30 campo apellido e ir gráficamente creando toda la base de datos si igual la voy a borrar acá acá quiero si no quiero crear eso e incluso si esta base después la borro después veo cómo borrarla no la quiero también gráficamente puedo trabajar igual desde workbench workbench yo abro workbench y puedo trabajar gráficamente si tengo un asistente gráfico no solo en los servidores web que me suelen dar este panel en los servidores web de base de datos sino que yo acá entro si y tengo un explorador si ven la base de datos x y puedo trabajar desde acá porque abro x y le puedo decir crear tabla por ejemplo o crear base si tabla clientes ah no no acá pongo el nombre clientes y agrego campos si bien igual estoy haciendo algo mal perdón create table crear la tabla si nombre de tabla clientes y acá doble clic y creo el primer campo id cliente creo el segundo campo nombre y creo todos los campos que quiero si y puedo fácilmente trabajar en forma gráfica no voy a hacer nada de esto no voy a hacer nada de esto igual quiero borrarla drop database x y la borré no la quiero si uno puede crear la base de datos gráficamente como si fuera access pero sin embargo si yo la voy a escribir por código voy a escribir el ddl el definition data language si ddl el dulce de leche no d definition data language el lenguaje de definición de datos el lenguaje que crea que crea la base lo voy a escribir todo y porque si es más difícil lo que pasa es que si el proyecto tiene 25 tablas como les muevo la base de datos a la máquina de ustedes si lo tienen que ejecutar local o si rompimos algo como reinicio toda la base de datos que hicimos gráficamente se entiende es decir no nos queda ninguna copia del ddl si o sea porque los que hicieron el curso de sql tuvieron que escribir tanto código sql para crear la base de datos si en access se puede crear gráficamente o tenemos estos programas que lo hacen gráficamente claro porque nosotros ahora necesitamos tener un script que nos rearme la base de datos en forma automática ustedes piensen que vamos a hacer muchos ensayos y podemos equivocarnos 20 veces 30 veces y necesitamos rápidamente rearmar la base y yo quiero ejecutar todo este script y que destruya todo y vuelve a empezar esa es la razón por la cual si creamos este código este DDL de esta forma si 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 en realidad la mayoría de los clientes de base de datos logran hacer eso también si si eso es verdad o sea en workbench o en cualquier cliente si hace lo mismo que el management studio pero cuidado david hay un error de concepto no es que sql te lo genera si en realidad estás usando un cliente el management studio te permite hacer el gráfico si te permite armar el der si o te permite crear la base de datos y te genera el script el sql es solo el motor eso esta parte si o sea es el cliente el que te da la capacidad por ejemplo si yo uso workbench puedo hacer eso que vos decís pero netbin no de acuerdo no hace eso porque este cliente no lo hace y yo por ejemplo podría acá poner una conexión oracle sql server tengo acá una postgre si es el cliente el que lo permite bueno que sigue esto lo comentaría porque yo me conecto y ya estoy adentro de la base y lo que voy a hacer dado que no puedo borrar la base y lo que voy a hacer es borrar tablas yo voy a crear dos tablas drop table if exist alumnos voy a borrar la tabla alumnos drop table if exist clientes no cursos si voy a hacer el esquema alumnos cursos una relación uno a muchos si muchos a uno solo dos tablas si para empezar después el proyecto que ustedes hagan puede tener cuatro cinco tablas si no hago cuatro cinco porque claro tengo que hacer un proyecto en tiempo de curso y si pongo cuatro cinco tablas no lo termino si entonces yo sé que ejecuto si y ya no me da error esto ejecutó bien cualquier cosa clear y limpio esta consola si alguien no le gusta usar este programa y quiere usar otro perfecto pero a mí me tienen que entregar el código acá que funcione el código tiene que estar el código de la base tiene que estar adentro del proyecto con el der si el diagrama entidad relación si de la base y voy a empezar create table cursos por un tema de claves foráneas primero borre alumnos y después cursos porque los cursos el curso contiene a los alumnos si pero creo primero cursos y después alumnos si hago al revés id int auto increment si auto increment por las dudas porque a lo mejor alguien si no uso nunca my sql si auto increment es auto incrementable en postgres se lo conoce como serial en sql server se lo conoce como identity yo estoy haciendo que este campo sea auto incrementable que no tenga que yo ingresar el valor sino que el id se vaya cargando automáticamente primary key clave primaria si primary key título del curso varchar 25 le doy esa longitud le voy a poner la restricción not null no soy amigo de poner una alta programación en la base de datos porque cuando hay mucha programación después no podemos cambiar la base de datos y casualmente en java enterprise lo que se promueve en la especialización web con java enterprise lo que se promueve es poder cambiar todo base de datos servidores de java enterprise capas del modelo de aplicación si y si yo meto mucha programación en la base no la puedo cambiar después pero todas aquellas cosas que sean de una sintaxis simple muy estándar me van a ayudar mucho autoincrement primary key not null si me van a evitar muchos problemas si incluso me van a dar mucha seguridad porque si el campo es nulo si no se envía la base de datos ya devuelve una excepción a la aplicación devuelve una excepción y nos evita si el tener que estar validando nos resuelve muchos problemas de validación me evita el tener que escribir un if para preguntar el estado de un campo no yo mando el registro con errores y si la base me devuelve una excepción la contengo si primary key es este campo profesor barchar not null si día día de la semana si con título y profesor no puedo hacer nada más allá que controlar una longitud si porque hay infinidad infinidades de títulos si yo no tengo un nomenclador de cursos y puedo producir libremente los cursos hay infinidades de títulos de cursos si y profesor también pueden presentarse infinitos apellidos y nombres de profesor pero los días de la semana el día del curso y no hay más de siete días si yo escribo esto marchar 10 yo estoy forzando si a preguntar si el valor es lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo si yo estoy forzando a preguntar eso si y preguntar eso significa escribir un if para validar y ustedes saben que yo intento no escribir el if si o reducir la cantidad de if yo voy por el lado de los enumerados enum y voy a poner los días en que abre este colegio los voy a poner en mayúscula este supuesto colegio este supuesto colegio que estamos creándole el software abre estos días un campo enum enumerado es un campo auto validado después le creamos un enumerado en java que creo que no expliqué enumerados pero bueno cuando lo usemos lo explico si es verdad se me saltó se me escapó explicarlo rosario es verdad pero bueno cuando lo tengamos que hacer lo explico no importa pero que es lo bueno si un campo enumerado solo permite estos valores como es muy finita la cantidad de valores que puedo tener en el día de la semana del curso si no son más de 7 al igual que estado civil género en una persona tipo de documento si no son muchos yo los creo un enumerado y me evito tener que escribir un if estos son los valores permitidos y punto si ahora yo les pregunto si alguien me ingresa lunes con minúscula va a ingresar a la base de datos si alguien me ingresa lunes con minúscula va a ingresar facundo dice que no david se juega que no lucas se juega que si no julian no salen las opciones las opciones salen en el enumerado de java pero supone que alguien escribe insert into cursos título no sé repostería profesor gómez día lunes en minúscula si camel case es el nombre si es camel case o no bueno nadie respondió bien no es ni si ni no ni lo que pasa es que hay que tener en cuenta si la base de datos nosotros vamos a escribir una sintaxis desde el lenguaje si el lenguaje si va a mandar una instrucción a la base de datos la instrucción que vamos a escribir la vamos a escribir en ANSI SQL ANSI SQL es un lenguaje estándar que cumplen todas las bases de datos el ANSI SQL es como una interfaz de trabajo porque yo escribo ANSI SQL y lo va a escuchar SQL Server lo va a escuchar Postgre Oracle ¿por qué? porque es la interfaz después la base de datos es la implementación de esa interfaz o sea es polimorfismo puro pero el problema es que está escrito está escrito el ANSI SQL como debe ser el lenguaje pero no está definido el comportamiento o sea el cómo se va a comportar la base depende de la base se puede comportar de una forma o de otra si yo pongo lunes en minúscula y se espera en mayúscula curiosamente a SQL Server SQL Server de Microsoft le va a dar lo mismo no es Key Sensitive lo puedo llamar en minúscula o en mayúscula y es lo mismo Oracle y Postgre son Key Sensitive eso quiere decir que si yo lo envío lunes en minúscula a Oracle o a Postgre no lo va a tomar si ahora lo más curioso es lo que ocurre con MySQL o María DB eso es muy curioso si y acá van a venir muchos problemas con esto si ustedes instalan MySQL sobre Windows o María DB sobre Windows curiosamente no es Key Sensitive ustedes pueden escribir lunes en minúscula lunes en mayúscula y le da lo mismo y pueden llamar a la tabla cursos en minúscula o en mayúscula que le da lo mismo lunes también Rosario como lo pusiste es también y le da lo mismo pero si instalamos MySQL o María DB sobre Linux o sobre Mac es Key Sensitive es sensibles sensibles a la minúscula y a la mayúscula si cuidado o sea si lo instalan sobre Windows no es Key Sensitive si lo instalan sobre Linux o Mac es Key Sensitive qué es lo que pasa y vamos a tratar de estandarizar si David podés usar un upper si pero vamos a tratar de estandarizar qué es lo que pasa vamos a suponer que acá cursos está en minúscula lunes está en mayúscula vamos a seguir un patrón de trabajo qué suele ocurrir y esto pasa en PHP en muchas cosas y les va a pasar usted en el proyecto hacen todo en sus casas y lo prueban con la base de datos de su casa y capaz que acá pusieron C mayúscula y acá pusieron lunes en minúscula si programando en Java o en PHP y la cosa funcionó si y funcionó pero resulta que armaron una aplicación PHP MySQL y en la casa funciona pero cuando lo van a subir al servidor el problema es que el servidor es linux si acá el servidor del web hosting es linux acá puede ser que en sus casas con windows pongan todo mal y funcione si puede ser que funcione pero si nos pasamos al servidor online el servidor es linux y no y no va a funcionar de acuerdo entonces hay que tener cuidado con esas cosas si Rosario los enum en Java van en mayúscula cuidado que te puedes encontrar que en la base lo definen en minúscula pero en Java los ponemos en mayúscula lo ponemos porque ese es el patrón de trabajo ese es el patrón de trabajo si y lo que vamos a hacer es cuando lo enviamos a la base si en la base está en minúscula lo convertimos a minúscula si pero hay que tener cuidado con esas cosas porque van a traer problemas no saben cuántas veces si los alumnos en años pasados hacían el trabajo en la casa ya está profe lo terminé y cuando yo lo voy a correr no ejecuta porque porque pusieron minúscula mayúscula claro yo acá o en el aula del colegio si en el aula que yo doy clases en el colegio usamos Linux y ahí aparecen los dolores de cabeza si así que va a haber que tener cuidado con esas cosas si yo les recomiendo usar un servidor remoto si aunque tengan Windows en sus casas usar un servidor remoto porque se van a ahorrar el instalar la base de datos y porque es un servidor Linux que si bien es más lento porque es remoto pero les van a les va a garantizar no tener problemas con las mayúsculas y con las minúsculas si eso es lo que ocurre es claro se entiende me fui de tema es momento de recreo chicos 9 y 20 vuelvo de acuerdo 9 y 20 vuelvo nos vemos bueno Julián nos vemos la próxima la próxima Gracias.